Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola como baila Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos trago sin pero, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que en uno ideal va a hacerme a... Me dijo que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa ¿Qué te va, mi hija? Me agarro y pegadito de su mano Mi compañía la creyó que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Su cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron Allá le gusta y a mí me gusta Música 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 Compa, que le parece esa morra La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola como baila Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos trago sin pero, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que en uno ideal va a hacerme a... Me dijo, que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa Música ¿Quién te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás con papel, no juro, es la van armado A las plebitas Música No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro, pegadito de su mano Mi compañía la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Su cuerpo Juro por Dios Era tan perfecta Su cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron A ella le gusto y a mí me gusta Música 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 Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Música Ella sabe que está buena Que todos andan negándola Como baila Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos tragos sin pero Solo tentación Y le dije Voy a conquistar tu familia Que en uno ideal vas a hacerme a Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún vaso como yo actúa ¿A qué te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás con papel Y nos juro que estamos armados A las plebitas A las plebitas Chau No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro pegadito de su mano Mi compañía la creyó Que al pasar Fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Sorcentorita Como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron Ay, ya le gusto Y a mí me gusta Música 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 Compa ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan negándola Como baila Me acerco Me acerco Y le pido todo un verbo Tomamos tragos sin pero Solo Tentación Le brinque Voy a conquistar tu familia Que no nos dejas Vas a hacerme a Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún bajo como yo actúa Música ¿Qué te va, mija? Y fuera WP, viejo Así nomás con papeles Puro y le van armado A las plebitas ¡Chao! Música No soy Un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Que cumplo Todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía La creyó Que al pasar Fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Su cinturita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron Ay, ya le gusto Y a mí me gusta Música 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 Compa ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta Me gusta Pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan negándola Como baila Me acerco Y le tiro todo un verbo Tomamos trago sin pero Solo tentación Le dije Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días Vas a hacerme Ah Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún vaso Como yo actúa ¿A quién te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás con papel Y con puro eslabón armado A las plebizas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro pegadito de su mano Mi compa Ni se la creyó Que al pasar Fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Su cinturita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gusta Y a mí me gusta Música 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 Juro por Dios que era tan perfecta, son cinturita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron, a ella le gusta y a mi me gusta Y a mi me gusta Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mi Bella, ella sabe que está buena, que todos andan negándola, como baila Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos trago sin pero, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia, que no es ideal, vas a hacerme a Me dijo, que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vaso como yo actúa No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro, pegadito de su mano, mi compañía la creyó, que al pasar fui yo Su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, son cinturita como modelo Me agarro, sus ojos, desde el principio me enamoraron, a ella le gusta y a mi me gusta Me agarro, sus ojos, desde el principio me enamoraron, a ella le gusta, son cinturita como modelo Compa, que le parece esa morra, la que anda bailando sola, me gusta pa' mi Bella, ella sabe que está buena, que todos andan negándola, como baila Me acerco, y le tiro todo un verbo, tomamos tragos sin pero, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia, que no es ideal, vas a hacerme a Me dijo, que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vato como yo actúa No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón se cumplo todo Me agarro, pegadito de su mano, mi compañía la creyó, que al pasar fui yo Su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, son cinturita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron, a ella le gusta y a mi me gusta Música 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 Que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso Como yo actúa ¿Quién te va, mija? ¿Y por la WP, viejo? Así nomás con papel Y los puros la van armados A las plebitas ¡Chao, chao! No soy un vato que tiene varón Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Mi pegadito de su mano Mi compañía la creyó Que al pasar fui yo Tu cuerpo Juro por Dios Llega tan perfecta Son sin todita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gusta Y a mí me gusta Música 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 ¡Gracias! 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 Le dije Que voy a conquistar tu familia Que no no leas, vas a hacerme ah Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta que ningún bajo como yo actúa ¿A quién te va, mija? ¿Y por adole y pé viejo? No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro pegadito de su mano Mi compañía la creyó que al pasar fui yo Su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta Su cinturita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron A ella le gusta y a mí me gusta Su cinturita como modelo Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola ¿Cómo baila? Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos trago sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a hacerme Me dijo que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vato como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Me agarro pegadito de su mano Mi compañía la creyó que al pasar fui yo Su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta Su cinturita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron A ella le gusta y a mí me gusta Música 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 Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Ella me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola ¿Cómo baila? Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos trago sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Ya que en unos días Vas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vato como yo actúa ¿Qué te va, mi hija? Y por la WP, viejo Así nomás con papel y no oscuro es la mano armado A las plebitas No soy un vato que tiene varón Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Me agarro Y pegadito de su mano Mi compañía la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Su cinturita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron Ay, ya le gusto Y a mí me gusta Música 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 Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Ella me gusta Pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan negándola Como baila Me acerco Y le tiro todo un verbo Tomamos trago sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Ya que no, no es de alba Tracerme a Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún vato Como yo actúa Aquí te va, mija Y por la WP, viejo Así nomás con papel Y con furos de van armado A las plebitas No soy un vato que tiene varón Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía Y se la creyó Que al pasar Fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Su cinturita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gusto Y a mí me gusta Y a mí me gusta Compa ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos trago sin pero solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a hacerme a Me dijo, que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa ¿Quién te va, mija? ¿Y por ADOLEP, viejo? Así nomás con papel, no, puro es la mano armado A las plebitas Un vaso, un vaso que quiere I want butterfly and plenty tunes I wanna make the lion and the moon Just don't play with me I'll be over you You're the only one Let's move my lover's moon Twenty-two 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 I need a guy who will find you Twenty-two 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 I need a guy who will find you Twenty-two Twenty-two I want butterfly and plenty tunes I wanna make the lion and the moon Just don't play with me, I'll be over you You're the only one, let's move my lover's move Twenty-two 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 I need a guy who will fail in my time Like I'm twenty-two Twenty-two I need a guy who will fail in my time I need a guy who will fail in my time Twenty-two Me varro pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro, pegadito de su mano, mi compañía la creyó, que al pasar fui yo Su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, su cinturita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron, a ella le gusta y a mi me gusta Música Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mi Bella, ella sabe que está buena, que todos andan negándola, ¿cómo baila? Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos trago sin pero, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia, que no nos dejas, vas a hacerme a... Me dijo, que estoy muy loco pero le gusta que ningún vaso como yo actúa Que te va mi hija, y por la WP viejo No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro, mi compañía la creyó, que al pasar fui yo Su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, su cinturita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron, a ella le gusta y a mi me gusta Música 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 Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, la que anda bailando sola, me gusta pa' mi Bella, ella sabe que está buena, que todos andan negándola, ¿cómo baila? Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos trago sin pero, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia, que en uno de albas a hacerme a... Me dijo, que estoy muy loco pero le gusta que ningún vaso como yo actúa No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro, me agarro, pegadito de su mano, mi compañía la creyó, que al pasar fui yo Su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, su cinturita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron, a ella le gusta y a mi me gusta Música Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, la que anda bailando sola, me gusta pa' mi Bella, ella sabe que está buena, que todos andan negándola, ¿cómo baila? Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos trago sin pero, solo tentación Música 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 Y se la creyó que al pasar fui yo Su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta Su cinturita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron A ella le gustó y a mí me gusta A ella le gustó y a mí me gusta Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos trago sin perro, solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a hacerme a Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Donde cumplo todo Me agarro y pegadito de su mano Mi compañía la creyó que al pasar fui yo Su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta Su cinturita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron A ella le gustó y a mí me gusta Música 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video